Buenos días, mi nombre es Néstor Montañés Muñoz, soy profesor del departamento de ingeniería mecánica de materiales y vengo a hablaros de los sistemas de reciclaje de residuos plásticos. Los objetivos que obtendremos con este polimedia son, pues por un lado apreciar la magnitud del grave problema medioambiental que están generando los residuos de envases y embalajes elaborados con plástico y por otro lado pues vamos a identificar los diferentes sistemas de reciclaje de plástico que se emplean en estos residuos de envases y embalajes. Bien, en cuanto al listado de contenidos, pues veremos una introducción y después hablaremos de esos sistemas de reciclado de plásticos. Para comenzar, pues ¿sabías que en 1950 la producción de plástico en el mundo se situaba aproximadamente en 1,5 millones de toneladas? Pues bien, ya en el dos mil quince eran de 322 millones de toneladas y la previsión es que esta producción va a ir en aumento en las próximas décadas. Este incremento en la producción, por supuesto, pues trae consigo un importante incremento de los residuos. además, según algunos estudios, el cuarenta por ciento de la producción anual del plástico en este sector del envase y embalaje, pues se se sitúa eso en un cuarenta por ciento y sobre todo en aplicaciones de un solo uso, lo cual está produciendo un grave impacto en el medio ambiente. Pues la solución a este problema es reducir, reutilizar y por supuesto reciclar. En cuanto a los sistemas de reciclaje, a nivel general, pues comentar que el principal fin del reciclado es la obtención de materiales partiendo de estos residuos que tengan un nivel de calidad apropiado para cubrir las necesidades del mercado tradicional de todos los tipos de materias primas. Así pues, como ventajas, lo que vamos a obtener es un ahorro en las materias primas, un ahorro de energía, un ahorro, una reducción de los vertederos, una reducción de la contaminación, una reducción en el consumo del agua y además vamos a evitar los vertidos incontrolados. En cuanto a los sistemas de reciclado de plásticos, podemos diferenciar dos tipos. Por un lado está el sistema de reciclado mecánico o físico, que normalmente lo utilizamos para plásticos de la categoría de termoplásticos como el polipropileno, politileno, polistireno, estos son los plásticos de uso más común, sobre todo en el sector de envase y embalaje. Y luego tenemos un tipo de reciclado que es el reciclado químico, que normalmente lo vamos a emplear para plásticos termoestables como son las resinas o los elastómeros, o para cuando no es posible realizar un reciclado mecánico porque, por ejemplo, los residuos de plásticos se encuentren muy mezclados. En cuanto a las fases del reciclado mecánico, la primera sería esa recogida de los residuos de envases y embalajes. Una vez los hemos recogido, vamos a hacer una clasificación para seleccionarlos por tipo de material, plástico, acero, etc. Y una vez tenemos ya separados los residuos plásticos, tenemos que proceder a una nueva selección para separar los plásticos en función de cada una de estas tipologías de plástico que habíamos comentado, politileno, polipropileno, etc. Una vez ya hemos conseguido separar los plásticos por categorías, procederíamos a un lavado, bueno, a varias fases de lavado y de trituración. También haríamos una homogenización según calidades para pasar después a la fase de extrusión, a la temperatura de fusión del polímero base, y después al granceado para obtener pellets, que será el material con el que reciclaje habitualmente cada envase de plástico por normativa es marcado según el polímero con el que está fabricado, por lo menos para aquellos polímeros más utilizados. Ahí mostramos algunos ejemplos como el PET, el politileno de alta densidad o el polipropileno. En cuanto a los principales motivos que limitan un mayor desarrollo de este reciclado mecánico, pues el primero es el desequilibrio que se produce entre los residuos y la demanda. Esto quiere decir que cuando una industria se dedica al reciclado, por ejemplo, del PET, que es el plástico que se emplea, por ejemplo, las botellas de agua, pues sucede que esta empresa va a tener unos clientes que le van a demandar ese plástico, porque aunque es de peor calidad, pues para determinadas aplicaciones sirve y el precio es mucho más económico. Pero claro, esta empresa que se dedica al reciclado del PET, si tiene una demanda mayor, no puede comprar más materia prima, porque la materia prima va a depender de los residuos que se generan en la sociedad. Entonces, esto al final supone un límite a esa demanda potencial. Luego, por otra parte, muchas veces existe que, o sucede que, hay grandes cantidades de residuos de plásticos mezclados. También, otra limitación es el problema en su utilización para uso alimentario. Y luego, también tenemos que, con cada fase del reciclado del plástico, se producen mermas respecto al material original, a la materia virgen. Se producen pérdidas de propiedades mecánicas, de barrera contra gases, etcétera. Entonces, un plástico reciclado sometido, pues eso, a muchos procesos de reciclaje, al final pierde sus cualidades y no se puede utilizar para la elaboración de ningún tipo de producto. En cuanto a las fases del reciclado químico, que era el otro tipo de reciclado que comentábamos, pues el primer paso es la despolimerización del plástico para, con el objetivo de recuperar los monómeros originales. Y una vez hemos obtenido estos monómeros, mediante procesos de polimerización, vamos a obtener nuevos plásticos. Entonces, estos procesos de polimerización se clasifican según las reacciones que se llevan a cabo, y podemos obtener reacciones, o sea, podemos tener por un lado la poliadicción, que son reacciones de adición, en la que vamos a formar polímeros lineales tipo el polietileno, y también tenemos reacciones de policondensación, en la que vamos a poder obtener tanto polímeros lineales como polímeros reticulares, en este caso, por ejemplo, resinas epoxi. Como conclusiones, pues tras la visualización de este polimedia, ya sabemos mucho más sobre los sistemas de reciclado de los plásticos. Por un lado hemos podido ver el grave problema medioambiental que generan, y por otro lado hemos podido identificar los distintos sistemas que se utilizan para el reciclado de estos plásticos contenidos en los residuos de envases y embalajes. Muchas gracias por vuestra atención.